Música Ya tu sabes, cuando la gente que movieron la cadera Aquí esta otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Rio de Janeiro Don't have mercy on me, perdóname Disco de oro en México, órale Y sin duda ya tu sabes que, órale Bailar con proyectos, otra vez Si el tema no te gusta, órale Pero yo sé que te gustó sobre mí, enabórate If you want a live show, then, órale Pero tienes que pagar en, órale You keep it tight, all night T1's making moves in the house tonight We keep it tight, all night Latinos make noise cause it's only right Pantiendo control, y las chicas quieren el negrito Ahí voy, nuestro mala fama El ciburón no acepta la imitación Dime si son latinos 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 La conocí una noche La lleva pa' la playa Pues cuando se vino la lluvia Ahora ella me ama Labor tan honrada No, 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 no Que me levanten LATINOS Debesos son 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 latinos Y que esos son latinos Y que esos son latinos